Este domingo, disfruta de 30 minutos a solas con Gustavo Cordera. El ex líder de la Bersuite nos cuenta sus comienzos, sus anécdotas y el gran cambio que marcó su vida personal y artística. Aislados, con Pablo Feldman. Yo no soy más Bersuite. Este domingo a las 19 horas, por el 5.